Bueno, ¿cómo están todos? Vamos a estudiar. Vamos a profundizar algo también de Sefer Yoná, del libro de Yoná, preparándonos para Kipur. Comienzo con un poco de humor, un pequeño chiste, a ver si les gusta, antes de leer la hoja, les leo algo, a modo de cuentito, después tengo un cuentito y después lo de Yoná. Dice así, Un andaluz llegó a un programa de preguntas y respuestas. Fue descalificado en la quinta pregunta. Las preguntas que le hicieron fueron las siguientes. ¿Cuánto tiempo duró la guerra de los 100 años? Posibilidad 1, 140. Posibilidad 2, 116. Posibilidad 3, 99. Y cuarta, 100 años. El andaluz pidió pasar a la siguiente pregunta. Dice, déjame la otra. Espérenme, espérenme. ¿En qué país se inventó el sombrero panamenio? Posibilidad 1, Panamá. Posibilidad 2, Brasil. Posibilidad 3, Ecuador. Y posibilidad 4, Chile. El andaluz pidió asesorarse con un amigo por teléfono y dijo, no, vamos a la próxima pregunta. ¿En qué mes fue la revolución de octubre? Le dan 4 posibilidades. Noviembre, octubre, enero o septiembre. El andaluz, también le queda la duda, paso. Cuarta pregunta. ¿Cuál era el nombre del rey Jorge VI? Alberto, Jorge, Simón o Enrique. La verdad, el andaluz tampoco sabe. Va la quinta pregunta. ¿A nombre de qué animal recibieron su nombre las Islas Canarias? ¿El canguro? ¿El perro? ¿El canario? ¿O el pavo? El andaluz no sabe. Descalificado. Y acá viene. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, sabían la respuesta? La guerra de los 100 años duró 116 años. El sombrero panameño se inventó en Ecuador. La revolución de octubre sucedió en el mes de noviembre. El nombre del rey Jorge VI era Alberto y se lo cambió en 1936. Y el nombre de las Islas Canarias proviene de la palabra latín can, que significa perro. Y esto es por la gran cantidad de perros salvajes que había en la isla. Ahora, deje de burlarse de los andaluces que a ti también te hubiesen descalificado. ¿Está bien? Para también jugar calcejút. Está bueno. No le contesta. Es obvio, ¿no? Bueno, un poquito de humor. Yo te lo contaré lo que llevo. Está bien. No, no, no. Y ahora la del... Había un cuentito que quería contarle también. Está bien. Un pequeño cuentito. A modo de anécdota y voy a lo de Yona. Dice así. Historia de una simple mujer. Antes de leer la hojita. Ahí está. Era un día de verano como cualquier otro en Midwild, Brooklyn. Andaba caminando aquel día caluroso cuando había unos niños con quipot corriendo hacia el cordón de la vereda mientras perseguían una pelota que se les estaba escapando a la calle. Siendo una buena vecina, crucé, recogí la pelota para arrojársela a los niños con una sonrisa. Los felicité por no bajar a la calle por su cuenta. Y fue cuando comencé a alejarme caminando que un joven me dice ¡Ya va Chalón! Estaba impactada. Miré a mi alrededor para ver si había más judíos cerca. ¿A quién le estaba hablando? Quizá le hablaba a una mujer que estaba más adelante, pensé. Pero estaba tan lejos que no había podido ni siquiera escucharnos. De cualquier manera desestimé el asunto. Dándole el carácter debe ser una curiosa coincidencia. Una semana más tarde estaba caminando cerca de mi departamento cuando había una pareja con aspecto de de pertenecer a Jabal Lubavich. No me sorprendí demasiado dado que hay un centro de Jabal a unos metros de mi edificio. Cuando nos cruzamos caminando la mujer con su panuelo en la cabeza y su atuendo elegante de Jabal sonrió. Me miró a los ojos y me dijo ¡Jabal Chalón! Sonreí y apenas pude devolverle el saludo. ¿Acaso estaban todos jugando en una broma? De nuevo, mírame alrededor no había ni una persona a la vista. Bueno, pensé. Quizás, a lo mejor, me lo está diciendo a mí. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué me había sorprendido tanto? Dice esta señora. Los judíos se desean Jabal Chalón los unos a los otros desde hace mucho tiempo. En comunidad de todo el mundo. Es normal. Un judío saluda a Jabal Chalón. Pero para mí, sin embargo, era sorprendente. ¿Por qué? En ambas instancias, dice ella, la mujer, tenía puesto un par de pantalones, llevaba una cartera en la mano, escuchaba música de mi teléfono, lo que no daba señal alguna de que fuera judía. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Cómo sabe que soy judía? Sin embargo, en un día tan especial, me saludaban como cualquier otro judío. En ambos casos, aunque al principio quedé boquiabierta, mis labios terminaron formando una gran sonrisa. Yabal Chalón, le gustó. Que la saluden, ¿eh? Yabal Chalón, le gustó. Sentí que mi ser interior brillaba ante el mundo y era tan obvio que a los ojos de los demás era tan solo otra transgente a pesar de mi apariencia externa. Cada vez que me decían un buen Shabbat, dice ella, sentía que me estaban observando. Solamente, y aquí viene lo grandioso, porque es una historia re simple, el impacto que tuvo en esta mujer que le digan Shabbat Chalón. Solamente por estas dos palabras tuvo un tremendo impacto. Estaba siendo escoltada hacia el Shabbat como miembro de mi comunidad y aunque me viera y actuara de manera distinta, me vieron como judía igual. El sentimiento que se generó fue de amor y de aceptación incondicional. Continué reflexionando, ¿debe haber algo mío que parezca judío? ¿Será mi cara? ¿Será mis gestos? ¿Cómo supieron en ambos casos que era judía? Al día de hoy realmente no tengo ninguna respuesta, pero de ahora en más comenzaré a decir Shabbat Chalón a más gente. En el peor de los casos, la persona a quien le hable no tendrá idea de lo que estoy diciendo. En el mejor de los casos llegará al corazón de otro judío, tal como hicieron a mí. Desde ese entonces empecé a acercarme más al judaísmo, dice ella, y empecé a llegar a una cena. Ahora, ¿es un gesto tan simple? ¿Qué dijo Shabbat Chalón? Pero vos no sabés cuánto puede... Pero le entró y le quedó. Y a esa mujer se emocionó. Y dijo, guay, la verdad, soy judía, algo tengo que hacer, no puede ser que no cumpla nada. Y empezó a acercarse, solo por escuchar a Shabbat Chalón. Me pareció lindo, ¿no? El ejemplo. Muy bien. Y ahora, después del cuentito, después del humor, vamos a leer algo de Seferiona. ¿Está bien, Seferiona? Es el libro que dijimos, ya hicimos varias conferencias al respecto, ahora le voy a hacer un resumen de lo que dijimos, que se lee en Kipur. ¿Cuándo? Minjá. Antes de Nehilá. Nehilá es el rezo máximo finalizando Kipur. ¿Y por qué los Jajamim quisieron que se lea este libro? ¿Por qué justo este libro? Porque tiene un mensaje profundísimo de Teshúa. ¿Está bien? Para hacer una introducción, porque acá agarro en el Pazuk 8 y 9, en el artículo que le voy a leer, voy a leer el Pazuk 1 al 7, ¿está bien? Esto no lo tienen, pero le digo más o menos lo que el Rav fue explicando. Es un artículo de Radio Sevitán. Dice así. Capítulo 1. Y le dijo a Yem, le vino la palabra de Yem, Ayoná ben Amitay. El papá se llama Amitay, él se llama Ayoná, interesante, hijo de la verdad. Le dice Dios, y habla con ellos porque el mal ya llegó hacia mí. Explica Radio Sevitán que cuando dice la ciudad grande no es una ciudad grande, es la ciudad grande. Nínive era la capital de Ayur. Ayur es el primer imperio y hoy con conocimientos arqueológicos se sabe que era la ciudad más grande del mundo en ese entonces. Más o menos tenía 7 kilómetros por 7 kilómetros. ¿Está bien? Para que tengan una idea, Yerushalayim tiene 0.9 kilómetros, la ciudad vieja. ¿Está bien? Shombrón, que era la capital de Israel cuando los reinos se separaban, tenía un kilómetro y medio cuadrado. Nínive eran 7 kilómetros cuadrados. Era, o sea que acá cuando dicen la gran ciudad era la ciudad más grande del mundo. ¿Entendés? Es importante del mundo. O sea, como que fue a New York, a Hong Kong, a, no sé, a Ciudad de México, a Buenos Aires, ponte el video. No me quiero saltear ningún país, pero no, hay que decir para ser. Pero grande, o sea, era la ciudad más grande. ¿Qué hace Iona? Bayaco, Iona libró a Tarshish. Y Ocab se escapa para Tarshish. Es la pregunta del libro. La pregunta del libro cómo una persona se puede escapar de Dios. Imposible escaparse de Dios. Sin embargo, Iona se quiere escapar. Otro concepto que dice el Rav, muy importante, el libro de Bedrío. Fijate la fuerza del libro de Bedrío, que Dios te dice algo y la persona puede decir no, y yo, no sirve que no haya castigo o recompensa. Ahí recompensa, castigo. Pero el libro de Bedrío se mantiene. Iona dice no y se va. No solamente se va, quiere ir a Tarshish, que es Tarshish, explica, que era, hay muchas interpretaciones. Hay una muy conocida que también, que es por España, ¿está bien? Sería la explicación más lejana. Y la idea es que Iona se quiere ir a lo más lejano de donde está. O sea, escaparse de Dios, también físicamente hablando, él se quiere escapar de Israel. Y se quiere escapar y se quiere escapar al lugar más lejos que haya. Lo más lejano, el fin del mundo. Era sabido que en esa época el estrecho de Gibraltar era como el fin del mundo, o sea que lo máximo. ¿Y por qué se quiere escapar en barco? No se va a caballo a otro lado. No, se quiere ir lejos. Y encontró en Iafo, uno de los puertos más antiguos de Israel, un barco que salía a Tarshish. Hay quienes dicen hasta que compró el barco porque estaba apurado. Milifne Hashem, para escaparse del Ilifne Hashem, dos veces ya dice. Badoná y Etil Ruah Gedolá, el Ayá. Una gran tempestad. Bahía, el Sargadol, Bahía, el Barco, y el Barco, y el Barco, y el Barco, se está por romper el barco, entonces, ¿qué le piden a Yoná? ¿Qué hizo Yoná? Bahía, Malajín, Báizá, y el Barco, cada uno de los marineros, la gente que está en el barco, reza a sus dioses, o sea, piden para que se solucione. Bahía, y el Barco, y el Barco, y el Barco, tiran todo lo del barco para que no haya tanto peso, para que no se hunda. El Ayam, le a aquel me alembe, Yoná y Arad, el Iarquetea se verá. Pero Yoná se va a dormir abajo, en el barco, o sea, que Yoná se está escapando. ¿Qué dijimos que es escaparse? Entonces, escaparse de la conciencia que es lo que tenés que hacer. ¿Qué mejor manera de escaparse que irse a dormir? Es entrar en lo contrario, un escapismo. Se quedó dormido, podemos decir dormido físicamente hablando, y dormido espiritualmente. Bahía, crebel, rabajo, velo, y el Barco, 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 lo levanta el capitán, y dice, ¿por qué estás durmiendo? ¿Dónde empezamos la tefilá con estas palabras? Adán, y el Barco, y el Barco, y el Barco, ¿por qué estás durmiendo? Y hay una relación entre Silihot y Seferioná para los sefaradismos. ¿Cuánto empiezan a decirse Silihot? 40 días antes de Yom Kippur. Y Seferioná dice que Dios le dio a Nínive 40 días para que haya teyugado. ¿Ves la relación? Está buena. Cum, creá el Elohe, le dice, reza a tu Dios, a lo mejor Dios nos perdona, estoy en el Pasuk 7, todavía Yoná no dijo una sola palabra, ya estoy en el Pasuk 7, todavía Yoná no habló. Le dicen, reza, Bayomeru y Yelreú, lejóven a Pila Goralot, dicen, vamos a tirar suerte, Venedá, Beyermía, Razot, Lanu, vea, Pila Goralot, Bayupula Goral, Ayona. Pero si tiran suerte y Yoná estaba abajo, entiendo que lo desportaron y ya subió. Tiran suerte, que nosotros explicamos que según el judaísmo eso no es, está prohibido. La traga Rambam en el J. Bodasara que nosotros no podemos tomar decisiones tirando una monedita cuando habla de tomar una decisión verdadera, ¿está bien? O importante. Si no, pensar que es lo que Dios quiere de mí. No puedo decir, el ejemplo que trajimos, sépanlo, no todos lo saben, a veces no viene el autobús, ¿no? Y vas a un casamiento. Entonces dice, bueno, si el autobús viene en cinco minutos, es que Dios quiere que vaya. Si el autobús no viene en cinco minutos, es que Dios no quiere que vaya. Prohibido. ¿Saben qué es prohibido? Prohibido por la Torah. Yoraita, Nihush, se llama. ¿Y por qué? ¿Por qué está prohibido? Porque quién te dijo que si viene colectivo o no viene, la conclusión es que Dios quiere o no quiere que vaya al casamiento. ¿Entienden? No puedo tomar una conclusión porque no es absoluto. Es como que lo estoy probando a Dios. Ah, Dios me va a decir, ¿y quién dijo que Dios te va a decir así? A lo mejor no viene el autobús por otra cosa. Por eso está prohibido. Los goímas costumbran a tomar decisiones así. Para judaísmo está prohibido, ¿está claro? Pero en este caso, ¿qué pasó a José Ferioná? Tiraron la monedita y ahí Dios rompió las reglas y Dios, porque Dios quería que se den cuenta que era Yoná. ¿Entienden? Bayomeruela. Bueno, hasta aquí llega. Pazucochó, vamos a leer de la hoja que les di. Bueno, leo. Previamente explicamos que la ley judía rechaza... ¿Quieren, hojita? Rechaza la noción de la intervención divina en el azar. Explicamos recién en otro lugar qué pasa si en el partido de fútbol tiran la monedita para ver por quién elige, el hijo de arco o elige... Eso es otra cosa. Eso no está prohibido porque no es que... Estás diciendo, bueno, estadísticamente puede caer así, estamos de común acuerdo de lo que caiga la monedita si el hijo aquí o allá. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es tomar decisiones de algo que voy a hacer, algo de una decisión importante que tengo que hacer porque las decisiones se toman pensando, sino shikuldá. ¿Está bien? Previamente explicamos que la ley judía rechaza la noción de la intervención divina en el azar con fines de adivinación. Esta práctica conocida técnicamente como a cleormancia. O cleormancia. Es considerada una forma de idolatría. No estoy diciendo que está haciendo idolatría, pero no está haciendo idolatría, pero entra en una provisión doraista que la Torano quiere que tome decisiones así porque eran costumbres y dos letras. En la historia de Iona, sin embargo, Dios cambia las leyes del juego, interviene en la suerte una especie de dados, como que cargó los dados, le puso el título, que tira a los marineros para encontrar al culpable y señala a Iona, el profeta ahora no tiene escapatoria, ayer lo ha descubierto porque la misión que Iona tiene que llevar a cabo, salvar a Nínive, es urgente. Versículo 8. Ahí va. Entonces le dijeron los marineros a Ionango, dinos, ¿por qué no ha sobrevenido esta tragedia? Porque ya se dieron que él tenía la culpa. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Cuántas preguntas hay? Cuatro, ¿no? ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces, ¿qué tendría que decir Iona ahora? ¿Tendría que contestarle las cuatro preguntas? ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si contestó o no. Los marineros los desbordan con preguntas y ahora, por primera vez en el libro, escuchamos a Iona. Fíjate, hasta el Pazú 9 Iona no habló. Y pasó un montón ya. Desde que Dios se le reveló, desde que él se escapó, desde que alquilaba, ya pasó un montón de tiempo. Iona no habló. Acá habla por primera vez. ¿Y qué dice Iona? Iona le respondió, soy hebreo y temo a Hashem, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Queremos canalizar. Primero, ¿cómo esta respuesta contesta las cuatro preguntas que les dijo? ¿Cómo? Ya me dijo. ¿Cómo esta respuesta contesta? ¿Entendió la pregunta? Había cuatro preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu ocupación? Entonces, ¿de qué se ocupa? No sé, ¿soy comerciante? ¿De qué trabajo? ¿De dónde vienes? ¿De Israel? Bueno, ahí sí, ¿de cuál es tu país? ¿De cómo lo eres? Pero él dijo así, soy hebreo y temo a Hashem. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué tuvo que contestar eso? ¿Le preguntaron a quién temía? ¿Y por qué dice Dios del cielo? Miren lo que dice. Acá agrego algo mío. ¿Qué hizo el mar y la tierra firme? Dios del cielo, ¿qué hizo el mar y la tierra firme? ¿Por qué le tiene que contestar esto a estos marineros que son idólatras? Que cada uno está rezando a sus dioses, ¿no? Vamos a... Empezaba a contestar. Que son palabras lindas, ¿no? ¿Cómo lo ven a Iona? ¿Orgulloso de ser judío o no? Sí, ¿no? Firme con... ¿Pero por qué se escapa de Dios? ¿No se entiende nada? Esa es la pregunta del libre. O sea, yo le dije, ah, bueno, es una persona... Si tuvo profecía, para ser profeta tiene que estar muy elevada. Lo hizo por Israel para que no quede mal parado frente a los dos. ¿Cómo se le está respuesta? Hay cuatro respuestas. Vamos a dar una respuesta a uno. ¿Por qué Iona no quiere ir a Nínive? Porque Iona sabe que si va a Nínive, la gente de Nínive va a ser de Yubá. Nínive era archienemigo de Amisrael y nos hizo las miliunas. ¿Está bien? Y Iona no quería que Dios perdone a este pueblo que es enemigo nuestro. Porque Iona sabía que iban a ser de Yubá. Y agrega otra cosa. Y eso también dejaba mal parado a Amisrael. ¿Por qué deja mal parado a Amisrael? Porque Amisrael no estaba escuchando a la palabra de Dios o a los profetas y estos goís van a escuchar. Entonces ellos quedan mejor que nosotros. No dije que esté de acuerdo con la respuesta, ¿eh? O sea que por eso Iona no quiere ir. ¿Entendieron? Según esta respuesta. ¿Tiene preguntas esta respuesta? O sea, Iona no quiere ir para que Amisrael no quede mal parado porque Amisrael va a quedar mal parado. Y bueno, pero eso es culpa de Amisrael. Que Amisrael se comporte bien. Por eso Iona no va a ir. La pregunta es si es por eso que Iona no va a ir. O no. O porque estos son tan enemigos de Israel que Iona no quiere que los perdone. Bueno, pero si es el de Yubá ¿Dios qué quiere? ¿Dios no quiere que hagan ante Yubá la gente? ¿Por qué Iona no quiere que hagan ante Yubá? ¿Qué te pasa, Iona? Pregunta rara, ¿no? Es la pregunta del libro. Pero por eso se escapó. Pero si hubiésemos pensado que Iona no está orgulloso de ser judío, no. Miren cómo contesta acá. ¡Hebreo soy! ¿Y a quién temo? ¡Al Dios único! Súper religioso. ¿Está bien hasta acá? Sigo. ¿De cómo contestar? Algunos comentaristas bíblicos explican que la respuesta de Iona soy hebreo contesta todas las preguntas a la vez. A ver, vamos, ¿cómo? ¿Cómo contestar? Los judíos en esos tiempos nos dedicábamos a trabajar la tierra. Los grandes comerciantes internacionales eran los fenicios. Ellos comerciaban en los mares, traían en la barra. Entonces los judíos que eran agricultores. Entonces, al decir soy hebreo ¿está diciendo a qué me ocupo? Sí, soy agricultor, tengo mi campito, ¿no? Todos los judíos. Un judío tenía fama de ser un agricultor que pasaba una gran parte de su día dedicado a servir a Dios. Rezar, estudiar Torah, hacer obras de bien. Se podría releer este versículo así. ¿Quién eres? Entonces la pregunta sería ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Si él te dice soy hebreo, obvio, tengo mi ocupación, soy judí, sirvo a Dios. Entonces la palabra soy hebreo está contestando a las preguntas. ¿Por qué no? Pará, si eso hay... Pará, ¿cuál es tu ocupación? Lo que hace el judí normalmente. ¿De dónde vienes? Y hebreo, de Israel, ¿de dónde va a ser? ¿Cuál es tu país? Israel. Está contestando, ¿por qué decir que no? Eu, se quedó ¿Qué dicen ustedes? Yo entiendo que contesta. A ver, se podría relever este versículo así. A ver, ¿Quién eres? ¿Está bien? ¿A qué te dedicas? Le preguntaba Diana. Soy hebreo y mi ocupación principal, ¿se acuerdan que dijimos? Miren cómo dijo. Soy hebreo y temo a Yem. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién te preguntó eso? ¿Cuál es la respuesta? Sí tiene que ver. Porque cuando yo te digo lo que soy, mi ocupación, entra en ¿qué hace el hebreo? Temo a Dios. Es la ocupación del iubí. ¿Entendieron? Está bueno. Irat a Yem, reyichos más irat a Yem, como dice Jerónimo Amérez, los principios de... es el temor a Dios. La función del iubí, es evidente que todo teme a Yem. Por eso está en la respuesta. ¿Entendió? Muy bien. ¿No es amar a Dios? La función principal del iubí. Está bien. Hay, depende, las dos, las dos. Los dos puntos. ¿Y tú también temes a Yem? Sí. Ah, pero hay, pero son dos objetivos. Hay un objetivo que es temer a Dios y otro objetivo es amar a Dios. Pero tenés un montón de pesuquín que el objetivo es temer a Dios. Hay que ver cuál es la diferencia. Se complementa. O a lo mejor acá temor a Dios implica también amor a los... Pero no es el tema. Había que analizar qué significa irat a Yem. Pero irat a Yem, ¿qué es irat a Yem? Antes que todo, ¿cómo lo entienden? En palabra de ustedes. Temeroso de Dios, ¿cómo lo entienden? Eso. Yo lo entiendo. Obediencia. Una persona temerosa a Dios es una persona obediente a Dios. Lo que Dios dice, se hace. Me parece la explicación más clásica de temeroso de Dios. No entree. Hay irat a Romemuta. Está bien, está bien. Hay miedo por el castigo y hay miedo por... Hay respeto reverencial. Obvio. Quiero decir, en general, irat a Yem es obedezco. Temeroso de Dios. Abat a Yem tiene que ver más con la comprensión. Obvio que estoy de acuerdo que Abat a Yem es lo máximo. Estoy de acuerdo que amor a Dios es el máximo nivel. Pero acá estoy hablando... Pero estándar, que es lo primero que todo Yudí debe tener. Irat a Yem. Irat a Yem es como sinónimo de hago mis votos. ¿Están de acuerdo? Sin tanto la comprensión. Pero obediente. Mishmah. Pero eso está en la respuesta. Porque ellos... ¿A qué te ocupas? Entonces, temeroso de Dios es parte de la pregunta. Soy hebreo. También responde a la pregunta de dónde vienes. ¿No? De dónde vienes. Ahora vamos a definir hebreo. ¿Cuál sería la pregunta nuestra? ¿Por qué no contestó soy? Yudí. Contestá soy yudí. ¿Qué significa soy hebreo? Y si soy yudí, tenemos que analizar de dónde viene la palabra yudí. Soy israelita. O soy israelita. ¿Por qué no dijo soy aní Israel? ¿Aní Israelí? ¿Por qué no dijo aní Israelí? ¿Por qué aní Ibrí? Es todo un tema para analizar. ¿De dónde viene la etimología de esa palabra? Abraham Ibrí. Porque era... ¿Por qué lo llamaban Abraham Ibrí? Lo vemos en Yosef también, que no comía con todos. ¿Se acuerdan? Porque no comían con los Ibrim. Sabían que Yosef era Ibrí. Pero de dónde... ¿Qué es ser Ibrí? Si todavía el judaísmo... Las 613 de mis votos todavía no existían. Hay que definir hebreo. ¿Entendieron? Y hay quien dice que viene de Yembe. ¿Escucharon alguna vez esa explicación? Pero no. Acá profundicé a lo que dice la hoja. Dije mi. Vamos a ver lo que dice acá. Soy hebreo también responde a las preguntas. ¿De dónde vienes? Sí, porque el hebreo era el que venía de Israel. ¿Cuál es tu tierra y el que viene de Israel? ¿Y a qué pueblo perteneces? La respuesta a estas tres preguntas en una de esas palabras sería Israel. que está implícita es verdad él contestó Israel pero lo contestó con la palabra soy Ibrí. Ya que acá empieza a explicar la verdad. Hasta el año 722 de la era común antes de la era común todos los judíos o hebreos del mundo vivíamos en Israel. ¿Por qué vivíamos todos en Israel? Hasta el año 722 antes de la era común antes que venga el exilio de las 10 tribus ¿entendías? O todavía estábamos después voy a ver dónde viene Yehuda ¿está bien? Era Israel todo. Después cuando se separaron dos tribus se llamaban Yehuda y las otras 10 tribus se llamaban Israel Yehuda e Israel ¿está bien? Pero ¿por qué se llamaba Yehuda? Porque la mayoría de esas dos tribus ¿de quién eran? de la tribu de Yehuda o sea que Yehudí judío ¿de qué vendría? De Yehuda ¿por qué? Porque las 10 tribus desaparecieron y todos los que quedamos venimos de o de Yehuda en verdad no era solamente Yehuda porque había Yehuda y también había Biniamín y después había rejuntados de todas las tribus pero ¿cuál era la tribu predominante que quedó? Yehuda por eso todo judío en general vendría de Yehuda ¿entendieron? pero ahora voy a la palabra hebreo pero acá el Tanás dice hebreo porque hebreo era lo mismo en ese entonces es lo que quiero explicar a ver ahora bien ¿por qué Yoná dice soy hebreo y no dice directamente soy judío? en ese tiempo siglo VIII de la era común el pueblo judío estaba dividido en el reinado de Israel las 10 tribus y el reinado de Yehuda que incluía Jerusalén el Betamigdash etc. los habitantes del Yehuda eran conocidos como Yehudí o judío o sea si él hubiese dicho soy Yehudí ¿cuál era la conclusión? ¿que él de dónde venía? de Reino de Yehudá ¿y de dónde venía Yoná? de Israel Yoná estaba como profeta profetizando a las 10 tribus ¿entienden? entonces si él hubiese dicho Yehudí soy de Yehudá pero en verdad él venía en verdad pertenece a toda mi Israel pero no quiso hacer una palabra específica porque esa palabra específica lo limitaba para ese lado los habitantes de Yehudá eran conocidos como Yehudí o judíos como se ve en el libro de Esther en el libro de Esther se ve bien claro pero Yoná pertenecía al reino de Israel algunos comentaristas explican que hebreo era la palabra patronímico ¿sabes lo que se llama patronímico? que viene de tu patriarca palabra que viene de tu patriarca ¿está bien? que los no judíos sería como que nosotros venimos de los Ibrín ¿está bien? como Abraham Ibrín y Oseba entonces para esto nos llamamos hebreos ¿entendieron? igual hay que definir por qué Abraham se llama hebreo está la clásica aplicación que él iba del otro lado del Iarres ¿no? todos van en la corriente y Abraham iba en contra de que todos eran idolatras y él no la palabra hay que ver si puede también venir por cierto grupo de gente que se llamaban los hebreos esto es para saben que hay investigación al respecto ¿no? que querían decir ¿sabes? que aquí dice el siglo XVIII era común pero ¿quién? ¿Yoná estaba en la edad o sea ¿hace 1800 años fue eso? sí hace en total no más o menos 2700 años hace 2700 años 700 antes de la era común o sea el siglo VIII antes de la era común sí exacto ¿no lo pusimos? antes de la era común está mal ¿se entendió? antes de la era común ahora algunos comentaristas te explican que hebreo era la palabra patronímico miren lo que viene que los no judíos usaban para referirse a los judíos en oposición a israelita o en Israel habría que ver cuál es la diferencia pero dicen hebreos como hablan de nosotros Hulay por eso Hulay él está contestando a ellos y los joíes es como ellos nos ven y ellos qué palabra utilizan los hebreos entonces él dice yo soy hebreo para que entiendan de dónde vengo la Torah menciona varias veces la palabra hebreo cuando los egipcios se refieren a algún miembro de los hijos de Israel en Yosef ¿se acuerdan en Moshé? ¿dónde dice hebreo en Moshé? las mayaledot las parteras y briot ¿se acuerdan? Shemot capítulo 1 Shemot capítulo 1 se dice las parteras y briot ¿cómo entienden las parteras y briot? ¿que ellas son judías o que ellas o ellas eran parteras de los judíos pero no se llama judío dice ibriot ¿ven? o sea que ¿cómo se llama a Mishrael? hebreos a nosotros nos llamaban ibrim o sea por un lado nos llaman también a Mishrael porque ahí también paró nos llaman a Mishrael y por otro también nos llaman ibrim veo que la palabra hebreo es todavía anterior es anterior a Israel porque Israel es Iago y hebreos ya la tengo en Abraham hay comentaristas que hablan de el líder de donde fue Jonás que era el paró entonces cuando va Jonás a Abraham para decir ¿lo es hebreo? ah ¿alante chubahona? ¿alante chubahona? hay una explicación que dice que Nini para sí bueno déjenme terminar con esto miren cuando los equisios se refieren a algún miembro de los hijos de Israel Yosef Moshe las parteras es muy interesante miren este documento también que los documentos de Amarna cartas del faraón Amenhotep del año 1350 antes de la era común periodo en el cual los judíos éramos esclavos y que representa el documento no bíblico miren interesante es el documento no bíblico más antiguo que existe hoy en día que menciona a los judíos encontrados hasta el día de hoy los egipcios también se refieren a los judíos como hebreos interesante ¿verdad? ese midrash está basado también en esto ya de la época llamaban a los judíos pero es interesante verlo no en la Torah verlo en documentos de ellos que llaman a los judíos hebreos o sea que era el nombre que nos llamaba a nosotros ahora viene la breve historia del antisemitismo pero eso lo dejamos ahora si Dios quiere el 2 y cuarto seguimos estudiando muy bien gracias 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 pero no bíblica.